¿Qué es la minería social y ambiental? Los objetivos de esta gestión están basados en cuatro grandes pilares. El primero es viabilizar la ejecución de cuatro proyectos mineros que tenemos en cartera. Para este año son cuatro con inversión total de 2.947 millones. Estos proyectos mineros son Corani, Magistral, Reposición Altamina y Romina. El segundo punto es promover las exploraciones, garantizar la continuidad de las operaciones y acompañar los proyectos de construcción. El tercer pilar es construir la política nacional multisectorial minera. Como último punto y no por ello menos importante es generar un clima de paz social mediante la gestión social estratégica de conflictos sociales a través del mapeo y cumplimiento de acuerdos y compromisos con el entorno. Vamos a destacar cinco puntos. Vamos a comentar. El Perú en el contexto mundial. Bien, el Perú mantiene el liderazgo de reservas mineras de plata, molipeno, zinc y oro a nivel latinoamérica y plata a nivel mundial. Asimismo, somos el segundo mayor productor de cobre y zinc a nivel mundial y nos ubicamos en el primer lugar en la producción minera de stein y zinc a nivel de latinoamérica. En cuanto al potencial geológico que posee el país, el 14.7% del territorio está concesionado y solo el 0.25% se encuentra en etapas de exploración y el 1.17% en explotación. En ese sentido, las concesiones que contemplan ambas etapas representan el 1.42% del territorio peruano. Además, Perú cuenta con una excelente ubicación geográfica en el centro de Sudamérica con fácil acceso a los mercados asiáticos y norteamericanos. Dentro de América Latina, Perú tiene el mayor potencial sin explotar para nuevos descubrimientos y producción. Cabe precisar que la minería tiene una pequeña participación en términos del territorio, pero genera grandes beneficios económicos, sociales al país. Bien. Bueno, cuando hablamos de costos, es decir, ¿cuánto cuenta una labor de exploración en estricto? Nos referimos a costos bastante competitivos a nivel país respecto a Latinoamérica, siendo el Perú el segundo país más competitivo. Nos posicionamos en el segundo cuartil de costos más bajos a nivel mundial, una ubicación después de México. Es así como el potencial geológico y sus niveles de costos hacen que el Perú una plaza atractiva para los inversionistas. Al 2025, esperamos continuar con un posicionamiento atractivo de costos. Clima favorable para la inversión. El gobierno está comprometido en generar una política favorable a los inversionistas. El Perú ha tomado medidas necesarias para establecer una política de inversión que genere un clima favorable para los inversionistas extranjeros, dando con resultados que el Perú se le considere como uno de los países con los regímenes de inversión más abiertos al mundo. El Estado peruano garantiza estabilidad jurídica para los inversionistas, trato no discriminatorio, régimen del impuesto a la renta, dividendos, libre tipo de cargo, régimen de libre disponibilidad de divisas. La empresa receptora, regímenes de contratación laboral, regímenes de protección de exportaciones, regímenes del impuesto a la renta, recuperación anticipada del IGB, otorga devolución del IGB durante toda la etapa preproductiva del proyecto, curación mínima de dos años. La ley que dispone de la devolución del impuesto general a las ventas del IGB e impuesto a promoción municipal a los titulares de la guía minera durante la fase de exploración, tiene por finalidad brindar incentivos para la ejecución de proyectos de exploración minera, a través del otorgamiento de beneficios tributarios a los titulares mineros. El Estado garantiza al titular minero la estabilidad de este régimen de devolución. En ese sentido, el Estado ha promovido la prórroga de esta ley, lo cual tiene vigencia hasta diciembre de 2027. La inversión en exploración minera peruana se registró un incremento en los últimos dos años. En el 2022 se superó la meta que era 360 millones con una ejecución de inversión de 429 millones. Veamos la tendencia hacia arriba, que es importante. En el segmento de capital de riesgo, este mecanismo permite a las empresas mineras obtener financiamiento para sus actividades de exploración y desarrollo a través del mercado de capitales peruano. No se puede acceder a esos capitales. Recuperación sostenida de los principales indicadores. Condicando con la presentación, daría a conocer los resultados de la recuperación sostenida de los principales indicadores en el 2022. Al hablar del liderazgo de producción cuprífera, cómo ha ido evolucionando y a dónde queremos apuntar al 2026. Hacemos referencia a que nosotros como país destacamos por nuestras riquezas minerales. Somos reconocidos como el segundo mayor productor de cobre a nivel mundial. Para el 2026 estimamos que la producción cuprífera nacional alcance los 2.8 millones de toneladas métricas finas. Ello como resultado del inicio de las operaciones de los proyectos magistrados a presión Chauxi, a presión Toromocho. Esto quiere decir que el país contribuirá con la transición energética con una mayor producción cuprífera. Actualmente el mundo se está dirigiendo hacia la adopción de energía limpia. Precisamente el cobre, nuestro principal producto exportado, es considerado como insumo fundamental en la transición energética. Respecto a la producción minero-metálica, observamos en los gráficos que la producción de los ocho principales metales, como es el caso del cobre, oro, plata, zinc, estaño, plomo, hierro y moribeno, han mostrado signos de recuperación en el 2022 con respecto a cifras registradas en el 2020 y en la mayoría en comparación con el 2019. La tendencia es hacia arriba. En cuanto a exportaciones mineras, las exportaciones minero-metálicas, estas mostraron una recuperación al ser comparadas con resultados del 2020 y aún más respecto a los registrados en el 2019. Inversiones mineras. Cuando hacemos referencia a las inversiones mineras en el 2022, la inversión minera en el Perú sumó más de 5.300 millones de dólares, superando más del 1.9% a las cifras reportadas en el 2021. Vamos hacia arriba. Muy bien, ahora vamos a hablar de lo que es presente y futuro de la minería peruana. ¿Cuál es el presente y el futuro de esta actividad? Nuestra cartera de proyectos de inversión minera cuenta con 47 proyectos ubicados en 18 regiones con una inversión conjunta de más de 53.000 millones de dólares. Ahí mostramos en los departamentos el número de proyectos en cada región, lo cual suma 53.715 millones. Ahora, ¿cuáles son las carteras de proyectos de inversión que tenemos? En esta diapositiva hay algunos de los principales inversionistas en el Perú. El financiamiento de los proyectos que conforman la cartera que estamos mostrando a la fecha proviene de 11 países ubicados en cuatro continentes. Y de estos 11 países, China se ubica en la primera posición con más del 19%. Le sigue México con más del 16%. Por su parte, las inversiones procedentes de Canadá están posicionadas en un tercer lugar, mientras que en cuarto y quinto puestos se encuentran Estados Unidos y Reino Unido respectivamente. En esta misma línea, los proyectos más próximos a iniciar su construcción según nuestra cartera son Corani, Magistral, Romina y Reposición Altamina, los cuales presentan una inversión conjunta de 2.947 millones de dólares para el 2023. Y para el 2024 se contemplan dos proyectos, que son San Franal y Anacocha Sulfuros, con una inversión de 3.973 millones de dólares. El presupuesto mundial de exploraciones. Según estimaciones de Standard & Poor's, el presupuesto mundial de exploración minera en el 2022 fue más de 13.000 millones de dólares y el Perú ocupó el sexto puesto en el ranking total con 533 millones. Cartera de proyectos de exploración minera en el 2023. ¿Cuál es la cartera de proyectos de exploración minera para el presente año? La más reciente edición de la cartera de proyectos de exploración minera en el 2023 contiene un total de 74 proyectos ubicados en 17 regiones y un monto global de inversión comprometida de 596 millones de dólares. Y ahí mostramos cuáles son las diferentes regiones. ¿Cuáles son los principales inversionistas? Según el país de origen. Según el país de origen, del inversionista principal, el financiamiento de los proyectos que conforman la cartera que estamos mostrando a la fecha proviene de nueve países ubicados en cuatro continentes y de esos nueve países Perú se ubica en la primera posición con una participación mayor al 38%. Es decir, Canadá en segundo lugar con 27 proyectos representando el 27% del total de la cartera. Ya está puesto Brasil con 13% mientras que un cuarto y quinto lugar se encuentra en Reino Unido y Australia respectivamente. Bien. Según el principal mineral a extraer, la cartera está conformada por proyectos que estiman la exploración de cinco principales productos minerales. Los proyectos cumplíferos se posicionan en primer lugar con 39 proyectos y en ese conjunto suman una inversión de 284 millones de dólares que representan el 48% del presupuesto de exploración. Seguidamente se ubican los proyectos auríferos con 18 proyectos de este tipo con una inversión conjunta de 220 millones de dólares junto a que representa el 37% de la inversión global de la cartera. En tercera posición se encuentran los proyectos de SIN que representan el 8% con nueve proyectos y una inversión conjunta de 47 millones de dólares. Por último, los proyectos de plata y litio una participación del 7% y 1% respectivamente. Vamos al quinto punto que es la sostenibilidad. Gestión social. Generamos un clima de paz mediante la gestión social estratégica de conflictos sociales a través del mapeo y cumplimiento de acuerdos y compromisos en el entorno. Entre los que destacan garantizar que las operaciones y el transporte de minerales cuenten con condiciones favorables. Apoyar el desarrollo de proyectos extractivos en su fase de exploración avanzada entre otros. Lograr acuerdos formales y legítimos que brinden estabilidad jurídica a las comunidades y empresas. Incrementar etapas previas de gestión de proyectos estratégicos respetando la normatividad nacional e internacional. ¿Cuáles son las ventajas de invertir en el Perú? Promovemos el desarrollo sostenible en la minería en sus tres variables lo económico, social y ambiental. Los costos son altamente competitivos en comparación a otros países mineros. Se le otorga al inversionista diversos incentivos. ¿Qué esperamos del inversionista minero? Inversión productiva una excelencia ambiental excelencia de responsabilidad social. Esperamos empresarios modernos integrados a la comunidad y comprometidos con su desarrollo. El gobierno peruano seguirá trabajando arduamente en la mejora de sus instituciones en la organización optimización de procesos y en la revisión normativa para modernizar y actualizar procedimientos que permitan atraer y fomentar una mayor y mejor inversión e incorpore adecuadamente a los aspectos ambientales y trabaje en pro de la paz social. Como dijeron mis antecesores efectivamente hemos tenido problemas que son ahora en este momento desagos de la gestión anterior nuestro gobierno de la presidenta Boluarte está comprometida a que se genere el ambiente de paz social y para ello estamos trabajando con los ministros en Perú tenemos un acercamiento permanente a las autoridades en todas las regiones justamente buscando el diálogo y estamos consiguiendo justamente el compromiso de las autoridades para que ellos participen como articuladores en sus regiones y encontremos la paz social que es fundamental como ustedes saben la inversión es fundamental para nuestro país ya que con eso se genera trabajo que es lo que queremos los peruanos la inversión minera es importante porque genera ingresos para las regiones para las localidades por lo tanto es un objetivo del gobierno al igual de los inversionistas con quienes debemos trabajar juntos porque se trata de ayudar a crecer al Perú sabemos que el Perú requiere trabajo y que todos los peruanos nos aboquemos al trabajo y es el compromiso que tenemos y es por eso que estamos llegando como gobierno a todos los lugares donde todavía hay rezagos digamos de reclamos muchos de ellos son políticos y que en este momento como sabemos está ahí en su término ya sabemos que ya prácticamente las vías están en su totalidad casi desbloqueadas en los próximos días probablemente se estarán reanudando las operaciones de las mineras que confían en Perú y el Perú tiene que darles el respaldo para que continúen las actividades que es interés de todos nosotros